¡Al bomboncito a Montelardo! ¡Oba! Sigue de fiesta, Monti. ¡Qué entrada, eh! Corazón de vagabundo Voy buscando mi libertad He viajado por la tierra Y me he dado cuenta de que Donde no hay odio ni guerra El amor se convierte en rey Tú de muchas chistes Y he llegado a la conclusión Que perdida la inocencia En el sur se pasa mejor Para hacer bien el amor Hay que venir al sur Para hacer bien el amor Y de dónde estás tú Sin amantes, ¡oh! ¿Quién se puede consolar? Sin amantes, ¡oh! Esta vida es infernal Para hacer bien el amor Hay que venir al sur Cuenta antes que lo hagas Con que quieras tú Y si yo deja No lo pienses más Buscarte otro más bueno Vuelvete a enamorar Buscarte otro más bueno Vuelvete a enamorar ¡Oh! 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 ¡Oh, qué gracia! ¿Cómo vindo? Monté, Monté ¿Usted está de acuerdo con la letra de esa canción? Hay que venir al sur Sí, sin duda, el sur es mucho más, es más fogoso. Es más fogoso. Es más fogoso, el sur es más fogoso. Allá los europeos son más fríos. Catita, vos sabés bien. Usted, candete. Es así, estos son un trímpano de hielo, nosotros somos todo pasión. Todo pasión como nacional ayer, felicitaciones a todos los bolsos, bien. Bien, bien, bien. Que el cantó triunfales, ya viene asomando otro gol de los nacionales. Todo el mundo. Sí, sí, sepa los señores, que a los tricolores le da, por ser campeones. Y a Martín se desafinó el piano, ¿viste? Empezó pam, pam, pam. No sé, pero me han visto que las manos tienen vida propia. No lo boicote. No aguanto más, fuerza de la fuerza del campeón, felicitaciones. Lo feo lo dejamos, ¿qué va a ser? Bueno, la calle presenta su gabinete hoy. Hoy presenta su gabinete. Patito, al final se comprobó todo, nada nos dio. No nos tocó ni una secretaría, ni portero de un ministerio, nada. Y eso que te apoyamos del principio, te lo dije varias veces, Luisito. Desde el principio te apoyamos con El Pato. Hicimos campana. Pero te acordás cuando hizo Aire Fresco. Claro. Y lo apoyamos ya. Y eso que tenía nombre de sobrante de ambiente. El grupo de ese. Aire Fresco le pusiste, Luisito. Escuchame, además El Pato y yo fresco nunca. Y escuchame, te apoyamos cuando hiciste la bandera. Te apoyamos en todo. Escuchame una cosa. ¿Está bien? Tranquilo, vos tranquilo. Nos vamos a quedar acá con El Pato ganando 303 mil pesos miserables. ¡Ay! ¡Monte! Que no me dan ni pasé el cambio de aceite del Audi, Luis. Decisiones. Ya vas a venir, Luisito. Ya vas a venir con el caballo cansado, Luisito. Ya vas a venir. ¿Lo enganchaste? Bien, bien, bien ahí. Enganchá, hazle así con el foco. Hazle así con el foco. ¡Eso! ¿Viste? Bien, bien, bien ahí. Bien ahí. Bueno, Mujica. Mujica obtuvo el premio Derechos Humanos 2019 en España. Que otorga más de 500 mil pesos. Paren con eso de darme premio. ¿Tengo más premio? Que los patos cabreros. No seas malo. ¿Sabés lo que es ir? De acá a España todo ese viaje se te borra en la raya. Encima tengo que ponerme traje y las cro nuevas que me dejan unos callos en las patas. ¡Ay, monte! Bueno, le entregaron un premio a Mujica. Otro premio. ¿Cuántos premios le entregan, eh, Lucía? Es impresionante. Bueno, Ministro Bonomi entregó información para la transición. Muy bien, Ministro. El Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, entregó informes para llevar a cabo la transición, pero está abierto a reunirse con el nuevo Ministro, que es el señor Burns. Ah, no, ese es el de defensa, perdón. Ah, no. Es la rañaga, ¿no? Sí. ¿Con la rañaga? Sí. Claro. Claro. Bueno, le entregó toda la información para que la transición sea normal. Le dijo, bueno, esto que está acá es un dron, te da 200 kilómetros con 20, si lo llevás tranqui, si le das al mango, te come la vida, te come la vida. ¿En ruta cuánto da? En ruta te da 25 con 20. Bueno, vení, guapo, esto es una cámara de identificación facial y ese galpón que está allá está lleno de actas de las veces que me interpelaron. Qué tremendo. Bayardi, otro Ministro, le digo a ustedes, chicos, solicitó información a Feola, que es el de... ¿cuál es? Se la vio fea. Se la vio fea. Feola, ¿cuál es? ¿de dónde es? No me acuerdo eso tampoco. ¿Qué pasa? Bayardi solicitó información a Feola sobre los cánticos de soldados contra Tupambalos y comunistas. En el batallón, escuchá bien, en el batallón número 4, mecanizada de caballería mecanizada, número 4, iban desfilando los muchachos, iban cantando esto, Tupambalos y comunistas todos al cajón, todos juntos, te iban cantando eso. Sí, parece que una cuadrilla de oces estaba trabajando y los escuchó y hicieron la denuncia. Y los escuchó y los denunciaron. Y ahí salió Manini. A los que denunciaron, si son funcionarios de UTE, les digo, se les cortó el chorro de agua. De oce, de oce. De oce, de oce. Bueno, ustedes me entendían el chiste, que es bueno. Porque el chorro de agua con el... Claro. Síganme la corriente, síganme la corriente igual. ¿Qué va a hacer? Es que hoy lunes está eléctrico usted. Hablando de eléctrico, ¿saben lo que es el pez pene? ¿El qué? El pez pene. ¿Vieron eso? ¿En California? En California, Estados Unidos, Massachusetts, Connecticut. Muy bien, Martín. Qué invasión tremenda. Una invasión. Es buenísimo. ¿Conocen el pejerrey? No, 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 no. Bueno, este se dice de otra forma. Es el primo hermano. El primo hermano. No, no, no. Es tremendo. La foto... Acá, perdón, no se lo mostré. El pez pene. No dice esto. Pero es que ese es un pez. No, es un tipo de pez que si llega a aparecer acá en Conchillas, haga un lío. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Qué juicio! ¡Qué guarango! Esta particular especie pertenece a la familia... ...pertenece a la familia de las urechis. ¿Las urechis? ¿Las urechis? ¿Las urechis? ¿Las urechis? ¿Las urechis? Nosotros salíamos con las urechis. Pegado, pegado allá a lo de... Que vos siempre decías, sos un bagre. Y ella te decía, no, soy... Claro. Estaba pegado a lo de... Allá maldonado, pegado a lo de... ¿De quién? Nada, nada. Bueno, y habita en las aguas poco profundas de los mares de China. Así como en túneles de arena, puede llegar a medir hasta 25 centímetros, al igual que en Montelongo. ¡Monte juicio! Esta es el tel de Whatsapp, dice el teléfono. Esta lombriz marina puede resultar extraña para nosotros, pero en Asia se la comen. ¿Cómo? Bueno, no, tampoco querías saber tanto. En Asia, en todo el lado. Bueno, la forma... La forma de cocinarlo es diferente de acuerdo con el país en que se consume. ¿Ah, sí? Por ejemplo, en China se deshidrata. ¡Apa! Lo deshidratan y se vuelve a hidratar en el momento de usarlo. Yo a Marta le encasgo siempre ese verso. Le digo, no, cuando no me anda, el piripicho, el piripicho, le digo, se me deshidrató. ¡No, no, no! Probá en otro momento, Marta, le digo. En este momento está deshidratada y ahí sigo viendo la cantina Bahillo todo el día. Con un vasito de agua. Que es mi programa preferido. Por eso estoy así yo. El piripicho, no tiene valor. No puede ser. Italia quiere legalizar la comercialización de Cannabis Light. ¿Qué es Cannabis Light? No es Cannabis Light. Es, por ejemplo, cuando te viene el bajón, si fumás light, en vez de comerte cinco alfajores o leche, te comes una manzana y se te va. Se te va el bajón. Si los presupuestos son aprobados antes del fin de año, la medida permitirá que aquellos que vendan Cannabis con THC inferior a 0,5 lo puedan hacer en forma legal. ¿Te imaginás el milico que controla, no? Venís vos con la cosa. A ver, ¿qué tiene ahí? Marihuana. A ver, la tengo que probar si tiene cinco o más. Se encaja. Se encaja, dice, ¿sabes que estoy en duda? A ver, dame otra pitada. 5,6. A ver, 7,2. Dame otra pitada. ¿Vos sabés que ya no me dan las bolas ni para llevarte preso? Porque dice que la marihuana te deja lento. Claro. Me costó Rafa una vez. Gracias, Rafa, por toda esta información. Ojalá hayas podido salir de ese flagelo, aunque no creo. Bueno, me voy a Carrasco, señores. ¿A dónde? Me voy a hacer un móvil, chicos. ¿Mirá? Me voy a hacer un móvil, chicos. Disculpenme. Qué lindo. Pará, ojo dónde estacionás el auto, José. ¿Qué pasó? Qué susto el viernes. Un susto bárbaro. ¿Qué pasó el viernes? Estacioné en una entrada. Claro. Y sin darme cuenta, la verdad. No. A la una de la mañana. Claro. Pero no me di cuenta, no me di cuenta. Y bueno, un vecino, un vecino de acá enfrente, muy buena onda él. No, no sabés qué buen vecino. Atento, muy atento. ¿A quién llamó? A la guincha, el grúa, a la grúa, a todo. Llamó a todo lo que pudo. Y vino, vino todo eso para ir a guincharme y todo. Y bueno, le hicieron todo, papá, y cuando me vio el inspector de tránsito, me dijo, Montelongo, ¿cómo le voy a multar a usted, Montelongo? Que me hace reír todas las mañanas. No, le digo, multeme, le digo, porque es lo que corresponde. Yo cometí una infracción y yo quiero que me multe. Ah, muy bien, Montelongo. ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, está. Y acá mi saludo para los inspectores, muchas gracias. Y bueno, vecino, vecino, mañana le pongo un parlante a las 4 de la mañana ahí toda la noche. Qué tremendo.